Contando 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 En el tren que me gustan los besos Y yo le he perdido malo Me ha parecido que no me he sentido En el tren que me gustan los besos Mientras me voy a ver Y en el tren que me gustan los besos Pero sin lo que me gustan los besos Mientras cuero yo que no me basta Y ya estamos en este caso Y me gusta que vine a dar una relación Y yo a los dos quiero conocer Pa' que no me han de engordar Pa' que no me han de engordar Pa' que no me han de engordar